Sin duda alguna, la opción número uno en San Carlos, si usted quiere venir a traer sus niños o adultos, en lo que es clínica dental, es la opción de clínica dental Villaden, que está diagonal a Electroveico, o 25 metros sur de la Pastería Chávez. Aquí está la doctora Melisa Mora, con gran atención para niños, para adultos. En este caso vemos donde ella está con la atención de una niña, que usted puede traer acá. Realmente se los recomiendo, es una gran profesional que atiende adultos, niños, de acuerdo a la dirección, 25 metros sur de la Pastería de Chávez, en Ciudad Guzada, Clínica Dental Villaden, que también está en Facebook. Melisa, qué placer, robarle unos minuticos de su valioso trabajo, darle la bienvenida para todos los clientes que nos están observando. Clínica Dental Villaden es una gran opción, ¿verdad?, para traer todo lo que es el cuidado ocodontal que hay que tener. Muchas gracias, bienvenidos, por supuesto, en Clínica Dental Villaden, le ofrecemos todo tipo de tratamientos para realizar, desde niños hasta adultos, nos enfocamos en la prevención, ¿verdad?, sobre todo nos enfocamos en la prevención de pacientes, y ofrecemos algunas otras especialidades. Aparte de odontología en general, tenemos el servicio de ortodoncia, o de frenillos, implantes dentales, y una variedad de tratamientos. Sin duda alguna, es una opción muy valiosa para que todos los sancaleños vengan acá, y no solo los sancaleños, de donde nos esté viendo, porque yo se los recomiendo, yo ya utilicé los servicios de Melisa, y también es, aparte de una gran profesional, la parte económica es sumamente esencial, y realmente Melisa, le colaboro a uno en esta parte. Melisa, hacer la invitación a todos aquellos que nos están observando. Sí, claro que todos están cordialmente invitados a visitar la clínica, nos gusta, como quien dices, chenear mucho a los pacientes, ¿verdad?, también nos especializamos en atender a los pacientes, y hacerlos sentirse cómodos en el tratamiento, que es una parte muy importante, ¿verdad?, generalmente la mayoría de personas viene con miedo a esta silla, viene con miedo al odontólogo, pues si nos gusta siempre realizar los tratamientos con la mayor comodidad posible para el paciente. No entiendo por qué la gente tiene miedo a venir al odontólogo, si en este caso Melisa Mora es una gran profesional, usted tiene que venir acá, traer sus niños, venir usted, chequearse, porque realmente la prevención es lo mejor, la prevención es lo mejor, clínica dental millón, 25 metros sur de la pastelería de Chivas, acá en Ciudad Quesada, se los recomiendo, o diagonal electrónico, para que se ubiquen, damos esas dos direcciones. Melisa, muchas veces nos hacemos miles de preguntas, que las cordales, que esto, que el otro, pero ¿qué consejo le podemos dar hoy a nuestros televidentes? El consejo del día es la prevención, como mencionaba anteriormente, una limpieza dental cada seis meses y una revisión cada seis meses, nos puede ayudar a prevenir una gran variedad de problemas dentales, que podemos solucionar en un instante con solo una visita cada seis meses, y nos evitamos esperar que tal vez un problema dental que sea pequeño se haga más grave. Ya saben, cada seis meses hay que venir al odontólogo, hay que estar tratándonos, previniendo, en este caso, que el día de mañana se nos haga más grande el problema. Clínica dental villón, 25 metros sur de la pastelería de Chivas, acá en Ciudad Quesada, una gran profesional, la doctora Melisa Mora. Melisa, ¿teléfonos horarios? Claro que sí, nuestro horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, sábados de 8 a mediodía, esos horarios son completamente flexibles, y pues generalmente, pues si tenemos que extender el horario para atender a algún paciente, por ejemplo, que trabaja después de las 5, o inclusive de sábados en la tarde, lo podemos hacer. Le da esa facilidad. Exactamente. ¿El teléfono para que lo tengan ahí en su agenda, un lugar especial? Claro que sí, 2461-7668. También en Facebook está como Villadén, ¿verdad? Villadén nos pueden ubicar. Sí, en Facebook nos pueden encontrar con el nombre de Villadén. Ahí está. Villadén, para que usted encuentre en Facebook, le den me gusta, y tenga información en diaria de la Clínica Dental Oficial de Publicidad Román, de todos los sancarinos, que es Clínica Dental Villadén, con la doctora Melisa Mora. Qué placer, y sin duda alguna, usted, San Caliño, está invitado, adulto, niño, una gran atención, una gran profesional, que está a 25 metros sur de la Pastelería de Chávez, Clínica Dental Villadén. Sin duda alguna, Melisa Mora es una gran profesional. Se los recomiendo para que vengan ustedes acá, a hacerse su prevención bucodontal en Clínica Dental Villadén.